En el suelo precioso, me están arrastrando, amor y coracho Única mujer Ya casi casi, ahí ya solo De todas maneras, aguantó sus preparos, se aguantó en todos los ingresos Vamos a hacer un saludo por ahí para todos los clientes Vamos a hacer un saludo por ahí para todos los clientes Vamos a hacer un saludo por ahí para todos los clientes Vamos a hacer un saludo por ahí para todos los clientes Recuerden que así ganó el diablo, eh, a gusanillo Pero sí ganó mucho Se hizo rico No, sintió rico Se hizo rico o sintió rico Así ganó el diablo, pero se hizo rico No, sintió rico Y también un saludo por ahí para todos los clientes Así ganó el diablo para el diablo ¿Sí? ¿Sí? No, esto ¿Sí? No, esto Teo, teo, teo. 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 Teo, 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 teo. Teo, teo, teo.